Hola amigos, este video será un poco diferente que otros videos en mi canal. Hoy me gustaría compartir con ustedes los hechos sobre la Unión Soviética. Es un gran pasado que tenía en mi país y creo que algunas cosas les va a sorprender mucho. Y vamos a comenzar. El nombre completo del país era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Existió entre años 1922 y 1921. Era la Unión Federal de 15 Repúblicas Soviéticas. Los gobiernos más famosos de esa época eran Lenin y Stalin. Una de las reglas más importantes era la censura. La gente viviría en un mundo cerrado y no podrían saber la información independiente sobre los otros países. Tampoco podrían tener su opinión personal. Si tú no piensas como te enseñan, es mejor estar callado. No deberías tener los libros prohibidos en tu casa, claro, si no quieres ir a la cárcel. Toda la información fue verificada por la censura. Saber hacer, hablar y pensar algo diferente era prohibido. Pero no todo fue tan negativo. La gente en general no trataba saber algo más que necesitaban. Todos tenían sus propios intereses y podrían progresar haciendo muchas cosas. El deporte era la parte muy importante en la vida de cada persona. Todos salían a practicar deporte como la parte cultural y también la parte obligatoria. Existió un lema que en cuerpo sano vive la alma sana. Por eso el deporte practicarían con mucho amor y ganas. Cuando una persona quería aprender alguna disciplina, todas las puertas eran abiertas y siempre gratis. También en muchas fábricas y puestas del trabajo existió un examen deportivo. Para apoyar y desarrollar la cultura física entre la gente. Para los niños también existió un club que se llamaba Pionier. Se parece mucho a Boy Scout. Para cada niño ser parte de este club fue un honor. Para ser un pionier, el niño tiene que estudiarse muy bien en la escuela. Ser responsable y tener ganas de hacer cosas importantes para ayudar a otras personas. Por ejemplo, cuidar a los viejos ayudando en sus casas. O recoger la basura en la calle. O plantar las flores y árboles si es necesario. Ser útil, activo, amable y siempre tener ganas de ayudar. No tener miedo de ningún tipo de trabajo que puedan ofrecer a un niño. Creo que esa parte de Unión Soviética extrañamos mucho. Ese club era gran escuela cultural para los niños. Pero hablamos cómo realmente vivirá una familia rusa en los tiempos de Unión Soviética. La gente se casaron solo por matrimonio civil. Las bodas religiosas como en la iglesia no tenían importancia en los ojos del país. La iglesia no tenía derechos. Solo existía como un club para las personas quienes querían ser parte de esa creencia. La mayoría de las parejas prefiere el matrimonio civil. Y matrimonio religioso no es legítimo todavía. El hombre y la mujer deberían tener trabajo. Lo que pasa es que nadie tenía derecho a vivir sin trabajo. Así era la ley. Regla que todos respetaban. Porque si eres un perezoso sin trabajo oficial, te encuentran y obligan a hacer trabajos correcionales gratis para castigar. Entonces, y los hombres y las mujeres trabajaban. La profesión como ama de casa era imposible. También existió impuesto a la falta de hijos. Todos que no tenían hijos entre 20 y 50 años pagaron impuesto 6% de su sueldo. Por eso los rusos trataban de obtener una familia con hijos más rápido posible. Además, en la Unión Soviética, para las familias ofrecieron buenas condiciones. Las personas se reunían y abrían una empresa que se llamaba Cooperative. Juntaron dinero para construir la casa con apartamentos para todos. Así salió mucho más barato que construir solo. Algunos podrían trabajar construyendo su futura casa para acabar más rápido. También cada persona tenía derecho a obtener los apartamentos por el trabajo. Y la mayoría de los rusos preferían esta opción. Eso fue más fácil. Solo necesitas tener trabajo y te prestan tus apartamentos. Tu cuarto donde puedes vivir sin problemas. Pero, ¿qué más hijos tiene la familia? Más grandes apartamentos te darán. Comprar los apartamentos como hacemos ahora era imposible. Era prohibido. Todos tenían derecho a tener la vivienda. Porque, como dije antes, todos tenían trabajo. Así funciona el sistema de la Unión Soviética. En mi opinión, eso era una de las cosas que tanto gustaba a todos. Porque el problema con la vivienda no existía. Y cada persona podría tener su propia familia sin miedo. Más pienso que así muchas personas se casaron sin esperar mucho tiempo. Porque tener propia familia era más útil y cómodo para la vida. Y todavía en Rusia existe este estereotipo. Que cada persona tiene que casarse cuanto antes para no perder el tiempo. Y bueno, amigos, es solo una pequeña parte de la vida que tenía mi país en la Unión Soviética. Espero vuestros comentarios abajo para saber si les gustó y si alguien quiere que haga más videos de ese tipo. Hablando de otras cosas que existieron en mi país. Y ahora, les dejo con una canción que era muy popular en la Unión Soviética. Espero que les guste. Muchas gracias por ver este video y nos vemos muy muy pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!